¿Qué es el servicio de renting para hostelería? Elis es una multinacional francesa dedicada a los servicios de renting para hostelería. En este caso, el servicio principal que ofrecemos aquí es el de renting textil, es decir, el servicio de alquiler de sábanas y toallas para las funciones normales de una casa rural. Convive junto con otros servicios como podría ser el de vestuario laboral, fuentes de agua, equipamientos sanitarios, etc.